Jejeje, además no estamos perdidos, solo debo estirarme, pasar estos árboles y ver donde estamos Ah canijote, está todo nublado mano, parece que vaya Ay babacheta, olvídalo hermano lindo, no veo nada con esa neblina Además me alcanzó un rayo, vamos a tener que acampar y esperar a que pase la tormenta